en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomado el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Está permitido o no pagarle el tributo al César, se lo damos o no se lo damos. Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces le respondió Jesús, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Bueno, pues este martes primero de junio, tiempo ordinario, que empezamos otra vez a vivir este, el tiempo ordinario de nuestra iglesia. Ordinario es un tiempo de, de este, de orden. Por eso de ahí viene la palabra ordinario. Es verde, de madurez, una madurez este cristiana, una madurez espiritual, ¿verdad? Y precisamente en este evangelio de San Marcos que se escribe setentas, este, en los años setentas, después de nuestro Señor Jesucristo, y este, y hay una crisis muy fuerte por pagarle impuestos a los, a, al César o no pagarle. Y entonces, este, San Marcos tiene esta revelación acerca de, de esta pregunta capciosa de esta élite religiosa de los maestros de la ley, de los rabinos, ¿verdad? Este, de los fariseos, donde le hacen esta pregunta, ¿es lícito pagarle al César o no es lícito pagarle al César? Y este, y Jesús, que sabe todos los pensamientos de los hombres, este, realmente, cómo podrían engañar a, a, a Dios, ¿verdad? Es como nosotros, hay veces que hacemos cosas escondidas de los hombres, y nos damos cuenta que, que Dios nos está viendo, que lo hacemos cómplice a nosotros de esto, incluso hasta somos capaces de, en la misma iglesia, engañar en ciertas cosas, somos servidores de la iglesia, y tenemos doble vida, ¿verdad? Tenemos un, somos los mejores haciendo el ministerio, y por otro lado, tenemos una fuerte crisis de apego al dinero, ¿verdad? O, ni siquiera, este, hemos crecido cívicamente, pagamos los impuestos correspondientes, ¿verdad? Eso sucede, es un crecimiento, ¿qué tiene que ver esto con esto? La política y la, y la religión no se mezcla, ¿no? No, no, pues obviamente no se trata de mezclar las cosas, se trata de que nosotros, el catolicismo, está en todo el mundo, ¿es cierto? Es, es, no es como ciertos grupos religiosos que están apartados, ¿sí? Y pertenecen cierta, a cierto elite, cierta, cierta, este, costumbres, usos y costumbres, ciertas razas, ¿no? La iglesia católica apostólica y romana, romana, es, este, universal. Entonces, nos comportamos sin perder nuestra identidad y nuestras raíces como buenos cristianos, y, y el evangelio de hoy nos dice a nosotros que, este, que, que el hombre siempre, siempre trata de buscar los caminos y las maneras de tener una vida fácil, ¿cierto? Yo la busco, tú la buscas, pero el precio no es ser deshonesto, el precio es quedarte callado, como la política, es que tú no te tienes que meter porque, porque no debes de mezclar, pero no, obviamente el, el, el obispo, o el, o el presbítero, o el diácono, o el papa no van a usar el micrófono para hacer una campaña electoral, pero muy propicio lo que está hablando Jesús ahorita de, de todos los ambientes políticos que hay en el mundo, ¿verdad? Muy propicio decir, este, que está escrito en este, en la moneda, ¿no? Pues está la imagen del César, y entonces, este, Jesús bajante, y de, y, y, y sin lugar a entrar en otro, en otro cuestionamiento, entonces, ¿por qué me están preguntando? Si la imagen fuera de, 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 no imagen de todopoderoso, pero recuerden que los judíos no podían tener imágenes, no se hacían imágenes porque estaba pegado el libro de Levítico, el libro de, de, este, del éxodo, los mandamientos, ¿verdad? Los mandatos de él, no te harás ninguna imagen, ¿verdad? Entonces, eso era algo, era muy importante en ellos, entonces, pues, ¿qué está ahí puesto? Pues aquí está la imagen de, del César, ¿por qué viene a preguntarme? Denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿podemos hablar en, en la iglesia de las cuestiones políticas? Debemos de hablar, debemos de hablar de una forma objetiva, porque nuestro, nuestra vida como cristianos impacta la vida de toda una sociedad, y debemos de comportarnos auténticos como Cristo en medio de una sociedad, para que esta sociedad quede impactada por el cristianismo. ¿Qué triste es que vemos en, en la sociedad en que vivimos, que tantas personas que nos llamamos cristianos, católicos, tantas personas que nos llamamos religiosos, y nos comportemos de una vida absurda, donde verdaderamente somos una tristeza para la sociedad, porque somos ocasión de pecado, que no nos comportamos de la forma que debemos de comportar. Entonces, siempre la palabra de Dios nos ayuda, ¿a qué nos ayuda? A reflexionar acerca de si yo le doy a Dios lo que le corresponde. Yo, yo soy un hombre de oración, soy un hombre de caridad, soy un hombre honesto, soy un hombre justo, soy un hombre, este, transparente, soy un hombre, este, prudente. Todas las cosas que son de Dios son de, soy un hombre de fe, soy un hombre de esperanza, soy un hombre de misericordia. ¿Y en qué le hago? Y entonces a la sociedad, la sociedad me comporto como un buen ciudadano, donde yo participo, donde yo tengo obligaciones, pero también tengo derechos, donde, donde por mis obligaciones, yo ejerce derecho de decirle al presidente, a mi representante, que actúe con honestidad, soy católico, sí, soy que eso que tiene que ser, que sea católico. Yo le estoy exigiendo que él haga su parte, porque yo ya hice mi parte, yo ya pagué mis impuestos. Yo soy un ciudadano que respeto las leyes, me sujeto a la autoridad del Estado. Ahora tú haz lo mismo. Y lo tienes que hacer como ciudadano, tienes que exigirle, te tienes que exigir a las personas que tú votaste por ellas, las personas que están en el poder, tú las elegiste. Y si tú las elegiste, entonces hay que exigirle que sea transparente, que sea honesto, que trabaje con la verdad, que se deje de mentiras, que se dejen de patrañas, que se dejen de deshonestidades y que vivan una vida auténtica, verdadera, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Dale al César lo que es del César, sí. Por eso las sociedades en que vivimos están en una crisis tan fuerte. ¿Por qué? Porque no le damos a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Pues, la vida, la inteligencia, el planeta, todo es de Dios. Solamente, como dice el libro del Génesis, crezcan y multiplíquense, hinchen la tierra y sometanla. Somos mayordomos, somos cuidadores, somos jardineros. Eso es lo que somos. Pues esos son los políticos, los líderes. Esos son servidores de nosotros, porque nosotros les pagamos, claro, en el orden y en el respeto que se merecen cuando los elegimos públicamente, ¿verdad? Pero esos son, no son los dueños. Al César, ¿qué le das? Pues, da los impuestos, lo que hablé hace un momento. Pero, ¿a Dios qué le das? Luchemos por qué estos tiempos tan difíciles que vivimos, este, elijamos a las personas, como dice el Evangelio, como buen cristiano que tú eres. No es fanático, no, no eres fanático. Por sus obras se reconocerán, si son mis discípulos, sus frutos. ¿Cuáles son los frutos que lleva este partido, este líder en un año, dos, tres años? No, no es necesario que se le dé la oportunidad a otra persona. ¿Verdad? Así tiene que ser. ¡Claro que sí! Hay que ser exigentes. No exigimos, pues, nos traicionan, nos mienten, nos dan la tole con el dedo a las personas. El poder, el poder en la política, muy importante. No hay que darle todo el poder a una persona. ¿Sabes por qué? Porque le hace daño. La historia de la humanidad, el poder absoluto corrompe al hombre. Por eso, los estados democráticos, los estados republicanos, que verdaderamente tienen un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo, autónomos, trabajando en conjunto, sin que haya un absoluto, son los que mejor pueden gobernar un país. Nunca olvidemos eso. Democracia es un sistema político al servicio del pueblo. No que el sistema político se sirve del pueblo. Está al servicio del pueblo. Y eso es lo que tenemos que buscar. No le den alas a los alacranes. Es algo muy importante. Hay que orar mucho para discernir y tomar las mejores decisiones que Dios nos pide que tomemos por un mundo mejor, por nuestros hijos, nuestros nietos, por toda la humanidad, especialmente los más vulnerables, los que no merecen seguir siendo tratados como se les trata. Mujeres, niños y ancianos. Tenemos que trabajar todos juntos. No le pertenece a alguien. Yo tengo mi propia responsabilidad y ustedes también. En la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, pidámosle que nos dé esa gracia de poder hacer su santa y su divina voluntad. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.